Es la vista sobre mis ojos, lloro en el silencio de la luz Me miro en el espejo y me equivozo, en el momento que he sufrido por el maldío Obligo que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que estaría, tanto que me muerde el misterio Como quisiera que en tu vida, que en tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo, amor de Dios, en tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!